¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal AlainoJack, yo soy Neyaj Y hoy el tema es compras por Mercado Libre Bueno, porque decidí hacer un video de estos porque mucha gente no ha comprado un Mercado Libre como yo Es la primera ocasión Compré un paquete para una laptop, la pila Es algo difícil porque yo no tenía la pila de la laptop, no sabía si era la misma Tuve que estar investigando mucho y pues me arriesgué a comprarla El riesgo no es solo comprarla, sino depositarla al comprador y que este te envíe el producto Por eso existe algo de la reputación, cuántos artículos ha vendido y de dónde es Bueno, pues yo pagué el viaje por esta feta al día siguiente Vamos a ver si mi riesgo valió la pena porque pues sí llegó el producto Pero lo peor de todo Hay que leer bien la publicación del vendedor porque en muchas ocasiones como en este No se hace responsable si no existe compatibilidad con tu aparato Bueno pues Hay que checar Bueno pues esto es AlainoJack El tema de hoy es compras por internet en Mercado Libre Yo, bueno hago este video porque muchos de nosotros nunca hemos comprado por Mercado Libre Si es algo realmente difícil y desconfiado depositar cierta cantidad de dinero a una persona que no conoces Y temer que no te envíen el producto En este caso yo compré o pedí una pila para una laptop que es la que me falta acá Lo que pasa conmigo es que yo compré esta laptop No venía con pila El riesgo no solo fue depositarlo Sino que el producto que me enviaran fuera el que necesitará yo Aparte de hacer muchas preguntas al vendedor También hay que leer muy bien su publicación Porque en una parte decía Que ellos no se hacen responsable con la compatibilidad Que la garantía es por defecto de fábrica que venga mal la pila Bueno pues yo ya la abrí Aquí viene la batería Uso de la batería Uso de la batería del laptop Manual en inglés Y nos manda nuestra batería Esta es la que tenemos aquí Pues bien, se ve que viene bien Bueno pues ahora el riesgo de todo Es que sea la correcta y encaje acá Bueno al parecer si entra Puede que sea Muchos de los problemas típicos son que pues La verdad la desconfianza es bastante grande Yo la verdad al depositarla a esta persona pues Tuve de más desconfianza Porque el whatsapp que nos dio Y de contacto y todo pues No me respondía Y no me solucionaba nada Después de un tiempo Cuando le di en comprar Mercado Libre te manda una cuenta De depósito Y por defecto Los vendedores también te mandan otro correo Y en el otro correo también me mandaba Me manejaba otra cuenta Y eran muy distintas Los depósitos Las cuentas de depósito Entonces yo le pregunto a este chavo ¿Sabes qué? Pues a cuál depósito Y no me contesta Después le mando las dos cuentas Y digo ¿Están bien los datos? Y no me contesta O sea si en ese ambiente Si me fue difícil Me dio miedo la verdad Pero pues dije Bueno me voy a arriesgar Necesito la batería Quiero reparar esta laptop A ver cuánto le puedo sacar después Y bueno Voy a depositar ayer Pagué el concepto del día siguiente Y ya está aquí mi producto Ok Aparece que si la está registrando como batería Si se dan cuenta La está cargando Aquí aparece que ya tiene la batería Es el 61% disponible Conectando y cargándose Qué malo No enfoca Pero bueno Pues ya Ya vemos que si agarró la batería Espero que les guste el video Que pues Si es algo bastante difícil La compra Disculpen que lo haga así De esta manera Bueno aquí está nuestro producto Que yo compré en Mercado Libre Batería compatible HP BB Compact CQ40 Bueno pues estos son datos muy importantes Para saber Qué vas a comprar Algo que es muy importante También es verificar La reputación del miembro En este caso La tenemos en rojo 98% de sus Compradores Lo recomiendan Tiene 42 mil 945 Ventas Es decir Que tiene buena Buena venta Y buen tiempo Lleva 6 años Vendiendo en Mercado Libre Y pues bueno Como les decía Si es algo difícil Cuando desconoces Si vas a comprar una refacción Como les digo Aquí vienen las características Aquí viene la mía Compa Presargio C40 Series Y aquí normalmente Te dan Qué pila Te sirve Para qué cosa En la laptop Viene un número De reemplazo Que la mía Viene siendo esta Así que pues Sí De hecho aquí están Mis preguntas De lo que le hice Y pues me contestó Así Pero les digo Mi miedo fue eso De que en el whatsapp Pues no No me contestaba Y pues decidí arriesgarme ¿No? Todo esto pues Te ayuda también A ti Para que pues Empieces a aprender A comprar en Mercado Libre Pero siempre checar Nuestra reputación Siempre la reputación Bueno pues eso es todo Aquí en Cómo Comprar en Mercado Libre Que si es algo Obstante difícil Al principio Pero esperemos Nuestra segunda compra A ver qué compramos Esto es Linear Jack Compras por Internet Mercado Libre Hasta la próxima